son ya 36 horas sin dormir 36 horas jugando al diablo 3 aquí estoy y encima el otro día me uní bueno ayer mismo me unía albert en co-op para jugar un poquito al diablo 3 y este tío es que no sabe es que no es ni una ayuda es más una molestia que otra cosa todo el rato ahí curándole será posible el tío este menos mal que trabaja en meri station en fin estoy por daros mi idea de battle.net para que juguéis un poquito conmigo y me ayudéis porque esto si no va a ser imposible vamos antes con las noticias hay diablito diablito ya está aquí de manera oficial la nueva entrega de la licencia de fútbol que consiguió destronar a pro evolution soccer fifa 13 tiene como objetivo convertirse en el simulador deportivo más vendido de 2012 y para ello prepara un nuevo sistema de regates una física del balón mejorada una inteligencia artificial más avanzada y una evolución del impact engine este año la novedad es que quieren emocionar con el simulador casi nada pues a ver si consiguen sensaciones como el sufrimiento de los atléticos rumorcillo al canto dicen que el mmo de arena net saldrá a la venta a finales de junio lógicamente es solo un rumor pero lo cierto es que parece una fecha viable para que el título comience a dar guerra en la red a mí me parece bien poco más de un mes para explotar diablo 3 y llega guild wars 2 habrá que esperar a que en sí soft confirme el día del estreno tengo unas ganas locas de hacerme un char de esos que os gustó el unboxing de ayer quizás no tanto como los errores de conexión de los servidores sea amigos de blizzard pero bueno os lo voy a perdonar durante unas horitas más de momento me quedo con vuestras declaraciones defendiendo la casa de subastas donde como sabéis se podrán vender en breve objetos virtuales por dinero real jugaré como un poseso para sacarme un sobresueldo porque como dice blizzard no hay nada malo en ganar unos eurillos con esto delta force un escuadrón de soldados en el desierto supervivientes en peligro llega mother warfare y se come con patatas a todos los juegos de acción de corte contemporáneo claro esto no sentó nada bien a nova logic más que nada porque activision usó la marca delta force en el juego que es propiedad de nova logic y claro demanda que te creó así funcionan las cosas de que os extrañáis si hasta se pelean infinity world y trillark después de las noticias va a un pequeño tweet es de kevin gómez trujillo dice ya sé que diablo 3 salía esta semana pero no hacía falta que blizzard abriese las puertas del infierno para promocionarlo joder que calor guillem tienes toda la razón del mundo tío estamos todos empapados donde está la primavera en este país será posible en fin me largo vaya trolleos soltáis algunos de vosotros una cosa me largo pero mañana hay sorpresita porque menudo pedazo de concurso vamos a empezar aquí en el pixel a partir de mañana aquí en meri station si va a ser gordo enorme tremendo como el culo de falete así que nada estad atentos que en 24 horas seguramente os vamos a sorprender y 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